Damian Priest saldrá a atacar a todo el equipo de Finn Balor y compañía, así que aquí analizaremos este desafío, así que te invito a que te quedes hasta el final y ya te voy a comenzar a dejar nuestro like, suscríbete al canal para que te puedas mantener informado sobre todo lo de WWE y se viene, robo, camino, va, Chamberlain. Hay cosas picantes de Damian Priest que tiene que solucionar con Finn Balor, definitivamente el desafío que tiene Damian Priest con Finn Balor, Dominic Mister, Liv Morgan, JD McDonnell y Carlito es muy picante, pero lo que va a pasar en Basha y Berlín va a ser algo inolvidable, sobre todo porque la desventaja la tiene hoy por el Damian Priest, que de seguro tendrá que salir con todo a poder contrarrestar y confrontar al equipo que hoy por hoy es un equipo independiente, ya no se va a llamar The Justman Day, posiblemente tenga también otro nombre. Hay que recalcar que Damian Priest fue traicionado realmente por Finn Balor, Finn Balor lo traicionó de una forma que nadie esperaba, hay que hacer también frangos con esta parte, definitivamente creemos de que la nueva temporada también tiene que iniciar para Damian Priest, porque se ha unido con Rhea Ripley, ahora la pregunta es, ¿cuál será el nombre del equipo que formarán? ¿Tendrán un equipo sólido? ¿Será que llamará la atención del futuro? ¿Qué va a pasar? Hay gente que piensa de que Damian Priest va a fracasar en su intento de poder tumbarse a Finn Balor, JD McDonnell, Liv Morgan, Dominic Mister y Carlito, es la verdad, yo pienso igual, pero a falta de menos de una semana para el show de Basha y Berlín, las cosas se ponen emocionantes, así que vamos a ver qué sorpresas nos va a traer en el futuro Damian Priest, que fue un buen campeón, un campeón que creo yo que dio mucho que hablar cuando estuvo con el cinturón del campeonato mundial peso pesado, yo pienso que sí, hizo un buen papel, creo que algunos lo han criticado en vano, pero en mi opinión el tipo hizo un buen papel y creo que se merece un cierto respeto también hacia el futuro. Ahora la pregunta es, ¿qué viene para Damian Priest con Rhea Ripley? ¿Podrán tumbarse a Liv Morgan, a Dominic Misterio y también en Basha y Berlín? La cosa no va a ser muy sencilla que digamos, porque de seguro muchos querrán también tumbarse a este equipo. Vamos a ver qué pasa, ¿tú qué piensas? ¿Será que Damian Priest podrá, aunque sea, hacer un cierto daño a Finn Balor? Pero con él es la cosa, lo de Dominic Misterio es una cortina de humo, no creo que tenga mucho que hacer, si hablamos de un tema físico, Damian Priest puede llegar a un mejor momento individual que Dominic Misterio. Va a ser interesante ver ese combate, Liv Morgan y Dominic Misterio contra Rhea y Damian Priest. ¿Cómo crees que sale el resultado? Te pido que puedas dejar tus comentarios allí, y bueno, si ha faltado este video, pues te invito a que puedas dejarnos tu like, suscríbete al canal para que así te mantengas informado sobre todas las novedades de WWE en español en esta nueva temporada que ha arrancado con mucha fuerza.